... Comenzamos con la siguiente ponencia de esta jornada que es la experiencia de un modelo de comercialización de un modelo de comercialización cooperativo de vacuno de carne se trata de la empresa Bovier, que es una cooperativa de segundo grado, la integran actualmente ocho cooperativas de base de primer grado, extremeña andaluzas, y actualmente el nivel de comercialización anual superaría los 13.000 animales contamos hoy con nosotros dos personas de Bovier que nos traen la actividad que viene desarrollando, contamos con Pedro Madrado, mi derecha, y también con María Eugenia Benahín Pedro Morgado es licenciado en Derecho, actualmente es el presidente de Bovier de esta cooperativa de segundo grado tiene una dilatada experiencia en el mundo cooperativo y además de ostentar ese cargo de presidente de Bovier, pues el vicepresidente de Copreca, que es la cooperativa de Trujillo es vicepresidente también de la identificación geográfica protegida en Terenera de Extremadura es también el presidente de la cooperativa de Brozas en la provincia de Cáceres y además es consejero de la más comunidad de Tajo Salón y también es consejero de la cooperativa de segundo grado EA Group que es muy parecida a Bovier pero en el mundo del cordero en el mundo del bovino también formada por cooperativas extremeñas y andaluz bien y Mario Eugenia Benahín de formación es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales es un máster es un máster ejecutivo MBA por el Instituto de Empresas de Madrid máster también en Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad de Extremadura tiene una dilatada experiencia elaborada en diferentes sectores y siempre un puesto de dirección desde el 2008 aterrizó en el sector ganadero en nuestro sector y ha venido desarrollando muy distintas funciones de dirección actualmente es la directora general de Ecopreca la cooperativa de Trujillo Cáceres y ha sido siempre impulsora de este proyecto cooperativo de segundo grado que hoy en día que hoy es Bovies además de ser la directora general de la cooperativa Ecopreca fue la vicepresidenta de Estrabaj es consejera de Cooperativa Agroalimentaria de Extremadura es consejera del Consejo Superior de Cooperativismo de Extremadura consejera de otra cooperativa de segundo grado que es Comercial Bovinos hoy comercializa lana es consejera de Bovies y además está en los comités de dirección de otras muchas cooperativas como son Oviso Eagrú y Copreca y bueno sin nada más demora pues damos la palabra a nuestro invitado creo que primero es yo ya me siento aquí buenos días en primer lugar agradeceros que nos hayáis invitado a estas jornadas es un privilegio para nosotros poder venir a exponer este proyecto que es el más importante de comercialización de vacunos que tenemos hoy en día en España muchas gracias Miguel por la presentación ante todo soy ganadero y así me siento aparte de tantos cargos como tenemos Bovies surgió hace cuatro años fue una iniciativa que surgió en Extremadura tutelada por el Ministerio de Agricultura éramos tres cooperativas las que veníamos haciendo lo mismo y sabíamos que teníamos que trabajar en ello el Ministerio se dio cuenta que Extremadura concretamente la provincia de Cáceres tenemos 400.000 vacas hay casi más vacas que habitantes y decidimos que era un sitio idóneo para iniciar este proyecto en conjunto que el vacuno por general está poco cooperativizado en España nosotros según hemos ido creciendo integrando grupos hemos ido creciendo exponencialmente tanto en ventas como en subir el precio a nuestros ganaderos hemos conseguido mantenerlo durante todo el año con una referencia que es la lonja de Extremadura y en esa línea venimos trabajando el consejo rector de Boviés es paritario la mitad de las personas que lo formamos somos hombres y la otra mitad mujeres y tenemos la sede en el Casar de Cáceres este año como cosa de novedad hemos conseguido ya hacer el primer centro de concentración que lo vamos a inaugurar seguramente a finales de año y nuestra política es comercializar productos de ternero pastero y adulto vacuno adulto para sacrificio en este centro de concentraciones concentramos todos los animales los tipificamos y los vendemos a nuestros clientes que son clientes que ya tenemos contratos fijos todos los años todo el año con ellos a unos precios también cerrados y que nos permite al ganadero como os he comentado darle un precio todo el año fijo referenciado a la lonja en el tema del bovino adulto la cooperativa empezó este año a hacerlo hemos conseguido unas cifras bastante curiosas matamos más de 3.000 animales todas en el encinar de Mienta que es un matadero que tenemos en Extremadura que es el matadero que más vacuno mata en toda España mata más de 100.000 cabezas y con unos precios muy competitivos seguramente los mejores que tenemos hoy en día en España el grupo está matando el vacuno con ellos y estamos llegando a ser una referencia mi ponencia era un poquito más política María Eugenia os explicará más al detalle los datos de OVIES estamos abiertos para que nos preguntéis lo que queráis es lo que también queríamos estar aquí con vosotros venimos invitados por OVIPOR tenemos una relación muy importante con ellos a través de AGRU sabéis que estamos todos integrados en el tema del ovino y aquí venimos a gastar a OVIPOR también para OVIES y a todos los que estéis ganaderos que no estéis incorporados en alguna cooperativa hacer un llamamiento que es el futuro nosotros creemos que en la unión está la fuerza hemos descubierto que unidos llegamos a mercados y comercios que antes como ganaderos individuales nunca íbamos a llegar a la gente que estáis aprendiendo y sois jóvenes eso es una máxima solo nunca vamos a hacer nada hay que estar integrados por muy grande que nos parezcan nuestras explotaciones por muchos operadores muchos tratantes que me imagino que por esta zona igual que por la nuestra existen unidos hacemos la fuerza marcamos los precios nosotros y marcamos esa diferencia que hoy en día nos está haciendo una referencia tanto a nivel nacional y se está valorando tanto nuestro proyecto sin más os dejo con María Eugenia buenos días ¿se me oye bien? pues nada agradeceros que nos hayáis invitado a compartir este ratito con vosotros prácticamente Pedro pues ya os ha contado casi todo nosotros tenemos una historia muy corta con lo cual esto es una ponencia corta nos gustaría que luego no fuera un monólogo sino que fuera un diálogo y bueno pues realmente esas inquietudes esas inquietudes en integración cooperativa que pudieran surgir a lo largo del ratito este pues nos las comentarais y nosotros intentaros con nuestra experiencia que aunque corta pues está considerada en España una experiencia de éxito pues os pudiéramos ayudar un poquito en el camino de la integración que es realmente donde nos estamos moviendo últimamente bien con el ovino como ha dicho tanto Miguel y como ha dicho Pedro a través de Agrup como en el vacuno a través de Movies nosotros en el año 2013 ya veníamos pues yo llevo en el mundo cooperativo desde el año 2008 pues creo que desde el año 2008 venía teniendo reuniones con distintas cooperativas algunas siguen existiendo otras desgraciadamente se cayeron del mundo cooperativo muchas reuniones muchas charlas mucha mucha pérdida de tiempo en definitiva porque desde el año 2008 hasta el año 2013 no conseguimos ponernos de acuerdo prácticamente en nada es en el año 2012 a finales cuando el Ministerio de Agricultura se dirige a a las cooperativas que más vacunos comercializábamos en Extremadura y nos hace ver que que la que la integración cooperativa no es una opción sino que es una obligación que por ahí está el futuro que Europa marca los pasos Europa sabéis que existen pocas cooperativas pero cooperativas muy dimensionadas y ese es un modelo que ellos quieren realizar aquí en España no solo se dirigen a Extremadura se dirigen a distintos puntos de España donde hay productos que no están cooperativizados en Extremadura vienen y vienen con el modelo del vacuno y realmente cuando a finales del 2012 nosotros tomamos conciencia del potencial que hay y de que la integración cooperativa en el vacuno podía ser una realidad evidentemente ellos se dirigen a Extremadura pero las cooperativas que se crean al amparo de la integración cooperativa a nivel nacional tienen que ser cooperativas nacionales por tanto no nos proponen aliarnos con Castilla León o Castilla La Mancha que a lo mejor por cercanía está más próxima o filosofía sino que nos dicen que realmente el camino es Extremadura y Andalucía ya lo había marcado previamente el ovino con lo cual ese camino estaba prácticamente trazado nos ponen en contacto con una pequeña saz que se llama Negra Andaluza y ahí andamos entonces bueno pues os resumo no es una frase mía es de Henry Fogg o sea que hace muchísimos años que se dijo reunirse al comienzo estábamos en esos comienzos permanecer juntos es el progreso nosotros llevamos unos cortos cuatro años pero muy intensos juntos y trabajar juntos es el éxito Bobiez es un modelo de éxito en aquel momento nos planteamos la qué forma darle a la integración cooperativa era difícil hacer una cooperativa de primer grado cuando estábamos conociendo conociéndonos entonces vemos que la forma en la que nos vamos a sentir todos más cómodos es el trabajo en una cooperativa de segundo grado de carácter supraautonómico como os he dicho antes para hacer un modelo a nivel nacional y reuniendo y aunando los intereses de las distintas cooperativas que en aquellos momentos veíamos que el punto fuerte de conexión era la comercialización aquí tenéis la evolución en el año 2013 somos cuatro cooperativas coprado que está en casar de cáceres copreca que está en trujillo cooperativa san isidro de brozas que está en brozas y la san negra andaluza que recoge animales de de andalucía en aquel momento a mitad del año 2013 conseguimos llegar a una facturación de cuatro millones de euros y en aquel año movimos cinco mil cabezas de vacuna teníamos mil socios entre las cuatro cooperativas y unos fondos propios de 60.000 euros en el año 2014 aumentamos dimensión incorporando dos grupos muy importantes que son ibérico de comercialización ibercon que os sonará en el tema en el mundo del cerdo y las cooperativas ganaderas de San Pedro en la zona de Alburque en el año 2015 hicimos un pequeño parón replanteamos la forma de captación y en el año 2016 introducimos una nueva cooperativa que es Colosar está en Losar de la Vera y ya ahí empezamos a potenciarnos un poco en la zona norte de Extremadura y en el año 2017 recién cocida está la integración de terneras extremeñas que es un grupo vinculado al monstruo del encinar de humienta que lógicamente a todos en el mundo de la carne nos suena las cifras que vamos a barajar en el año 2017 nos llevan bastante por encima de los 10 millones de euros más cercanos a los 11 millones de euros más de 13.000 cabezas de vacunos movidos de forma conjunta un punto fuerte este año ha sido la incorporación del animal de desvieje al modelo de comercialización no lo habíamos hecho en los años anteriores conjuntamente se van a mover más de 3.000 animales de desvieje todos en una alianza con el encinar de humienta a través de la incorporación última de terneras extremeñas y nuestros fondos propios superan los 150.000 euros no son fondos propios excesivamente potentes como veis porque en principio nosotros el euro que hay además en la cooperativa de segundo grado lo retornamos de forma directa al bolsillo del ganadero eso fue una máxima en Bovies o sea Bovies no va a crecer si el ganadero no está contento y si el ganadero no está contento esto no tiene mucho sentido entonces desde el principio la filosofía del grupo ha sido el retorno directo del último céntimo al bolsillo del ganadero no tanto a las cooperativas bases integrantes las claves del éxito bueno ya hemos hablado un poco de ellas ya os las ha citado Pedro antes son la estabilidad en el precio al ganadero durante todo el año nosotros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre marcamos las reglas y se mantienen para todo el año es verdad que hacemos una revisión a 30 de junio porque bueno el mercado puede comportarse de una u otra manera pero en los últimos tres años ese precio ha estado garantizado se garantiza el precio alto de la lonja de Extremadura más 25 pesetas en el caso de los machos y más 15 en el caso de las hembras en animales de primera categoría animales de primera categoría que aunque hay son animales muy heterogéneos dependiendo de la procedencia de esos animales si están catalogados en un rango del 80% o sea el 80% de nuestros animales han sido catalogados como de primera categoría igualmente otro punto fortísimo dentro del modelo de éxito ha sido las recogidas programadas con un año de anticipación y su logística nosotros el 1 de enero facilitamos el calendario de recogidas a todos nuestros ganaderos en la actualidad durante los últimos años hemos hecho recogidas quincenales recogiendo lunes o martes de cada 15 días loteando el miércoles y saliendo a venta jueves o viernes es decir en una semana movíamos todo el proceso que ha habido semanas que incluso ha sido de 900 animales en los centros de clasificación por tanto también nuestro ganadero eso lo tiene muy presente sabe exactamente que el 1 de enero sabe en agosto que día le va a recoger Bobby en su carga y luego bueno también la dispersión geográfica que tenemos en Extremadura junto con la dispersión geográfica que tenemos también aquí con la sal negra andaluza pues ha permitido lo que en principio era un problema pensábamos que era un grave escollo pues al final homogeneizar cargas y al final ha sido la rentabilidad del propio transporte que también va en aras de la clave del éxito ¿cómo se ha conseguido todo esto? pues entendemos también que ha sido muy importante la profesionalidad del equipo de dirección y gestión os hablaba Pedro nosotros tenemos un consejo un consejo rector que pertenece Pedro al que yo también pertenezco pero no nos movemos en la gestión por las decisiones del consejo rector el consejo rector está informado de todas las decisiones pero tenemos un comité de dirección ejecutivo en el que participan de manera constante los gerentes de todas las cooperativas integrantes y eso ha sido también un punto más en el éxito las decisiones son muy operativas los gerentes somos realmente los que estamos en el día a día y los que tenemos que trasladar luego las decisiones para que las ramas que los consejos rectores que normalmente los consejos rectores solemos ratificar las decisiones que nos proponen nuestro objetivo la seguridad del cobro fundamental no nos metemos tanto o sea aquí sí que damos un poco de autonomía a lo que son las cooperativas de base no obligamos a pagar de una forma igual sí a pagar el mismo precio que es el que os he indicado antes pero no a pagar de la misma manera aquí hay cooperativas como copreca y coprado que llevan más de 45 años en el sistema cooperativo y tienen sus propios sistemas de pues anticipo anticipo de la producción anual anticipo a coste 080 los días que sean entonces bueno cada cooperativa sí paga a sus ganaderos de la forma que la cooperativa considera oportuno lo que están obligados a pagar el mismo precio todos los ganaderos integrantes los más de 2500 ganaderos que tienen gobierno con el mismo y luego para nosotros ha sido fundamental el apoyo institucional si ellos no nos hubieran dado ese primer empujón gobierno no sería hoy una realidad el ministerio nos empujó en un primer momento hemos contado con su apoyo desde el año 2013 y de hecho bueno pues seguimos contando con ellos este año después de haber estado parado por el problema político que de ese año que estuvimos sin gobierno en España pues bueno las ayudas a la integración cooperativa se vieron frenadas esas ayudas se han retomado este año y Boviex ha vuelto a estar en esa en esa en esa en esa bolsa de ayuda hemos recibido una importante ayuda pero además el modelo que el ministerio ha adoptado como política de buenas prácticas política de una buena gestión de cara a la realiza a la justificación de una subvención ha sido ha sido el del modelo Boviex que bueno pues yo no hace hace unos meses pues bueno fui a explicarle al resto de las cooperativas que estaban en la rueda de la integración cooperativa como se gestionaba una subvención y como había que trasladar esas subvenciones realmente al bolsillo del ganadero y no hacer otras cosas como ha pasado en nuestro país con anterioridad Boviex ahora mismo el grupo cooperativo de vacuno de carne más importante a nivel nacional seguimos en esa línea y fundamentalmente como decía Pedro antes aunamos la fuerza tipificamos todos nuestros animales y eliminamos del mercado la mayoría de los intermediarios al final esto se traduce en dar un mayor valor añadido al consumidor final que se traduce también en un mayor valor añadido a nuestro propio producto la calidad bueno pues la calidad ahora veréis varias transparencias de calidad que vienen un poco a proyectaros visualmente lo que he estado diciendo y lo que ha dicho con anterioridad el presidente la calidad es el punto de vista de los clientes ¿qué le damos a los clientes? los que los clientes quieren el juntar entre 500 y 1000 animales en dos días en un centro de tipificación es una forma que el cliente ve como bueno es que voy allí y elijo y veo y me llevo lo que quiero y además es que me los llevo los 45 animales que quiero me los llevo absolutamente iguales y peinados con la raya al lado y todo de la misma manera eso a la hora del pago del cliente os puedo asegurar que no tiene precio y más en grupos tan importantes como los que estamos trabajando ahora mismo como el pozo y mercadona que esto lo valoran muchísimo y luego bueno pues por supuesto también cumplir con nuestros clientes aquí tenemos un poquito una asignatura pendiente porque si cumplimos en plazo pero al final Bobier se queda pequeño porque los clientes nos demandarían muchísimo más es también uno de los motivos por los que hoy estamos aquí nosotros necesitamos captación necesitamos captación andaluza y necesitamos convenceros de que el proyecto de integración que tiene Bobier es un proyecto que está que garantiza el éxito el éxito a las cooperativas de primer grado el éxito al ganadero por supuesto el propio éxito incluso a la administración todo esto nos lleva a la continuidad que es lo que el cliente querría y que nosotros hoy por hoy pues todavía tenemos cierta estacionalidad en en el traslado al al cliente calidad desde el punto de vista de los socios que en definitiva son los proveedores de las cooperativas bases y de y de Bobier bueno pues os lo he dicho antes la calidad en el servicio de comercialización la planificación la seguridad en el cobro la transparencia absoluta el que los 2.500 ganaderos cobren el mismo importe y la calidad en el asesoramiento que bueno pues estamos empezando también a trabajar a trabajar en ello darle a las directrices para mejorar en sus explotaciones hacerlas más viables y por tanto mejorar mejorar la globalidad de la explotación sistemas para para generar esa calidad tan buscada pues el volumen y la heterogeneidad eh dices heterogeneidad la heterogeneidad genera calidad pues la heterogeneidad genera calidad y genera mucha calidad porque claro somos muy heterogéneos pero somos muchos y al final dentro de la heterogeneidad se genera la homogeneidad que quiere sobre todo el cliente eh tenemos la dispersión geográfica que como os contaba antes pues sí que sí que supuso un problema al principio que fue más desconcepto que luego a la hora a la hora a la hora de la operatividad y bueno somos una cantidad de pequeños y medianos ganaderos que bueno se quedan ahí trabajando trabajando en el modelo los mecanismos pues la definimos una estrategia comercial que está basada en la creación de una amplia cartera de clientes que abarca todos los segmentos de la calidad esa heterogeneización pues bueno pues es que hay clientes para todo hay clientes de primera que como he dicho lo quiere peinar con la raya al lado y hay clientes que buscan animales pues incluso fuera de la propia clasificación por el tema de los costes o sea cada uno tiene luego su modelo de cebo en su casa cada uno puede hacer lo que le parezca tenemos generamos acuerdos comerciales a corto o medio plazo desgraciadamente la escasez de animales no nos permite hacerlo a muy largo plazo como sería deseable y somos muy muy estrictos en el tema de los calendarios de recogida realizamos una adecuada tipificación de los animales los animales llegan los animales se clasifican los animales se enlotan los animales se tienen en exposición para nuestros clientes que llegan y eligen van nada más que las dos primeras veces la tercera vez ya dejan de ir nuestros clientes porque evidentemente saben que la calidad está muy mantenida a lo largo del tiempo lo que es muy difícil que en un camión que vaya a Mercadona salga un solo animal que no sea de la calidad que Mercadona está reclamando hemos dado un pasito más y nosotros estas labores de tipificación las hacíamos en las instalaciones de Copreca y Coprado que son instalaciones de cebo muy grandes ya que Copreca tiene una capacidad de cebo constante de más de 3.000 animales tiene 12 naves un centro de recogida y de tipificación y el Casare bueno es un poquito más pequeño pero bueno en la misma línea llevábamos desde el año 2003 utilizando las instalaciones de las dos grandes cooperativas y bueno pues lo que ha sido un problema en la ganadería extremeña entiendo que en la andaluza también que ha sido el problema de la tuberculosis pues bueno nos ha ayudado a que la Junta de Extremadura sacara una ayuda a la comercialización conjunta del ganado vacuno para la realización de inversiones en explotaciones nuevas este año ya también incluso de mejora en las explotaciones existentes y entonces el año pasado pues decidimos bueno como está Bovies está yendo bien que tal si nos embarcamos en hacer nuestra primera inversión conjunta en infraestructura bueno luego veréis una foto del centro que estamos haciendo en Casar de Cáceres porque por logística nos venía nos venía bien que va a ser una realidad el día 20 de diciembre que es el día que va a finalizar la obra y que incluso bueno pues vamos a presentar una segunda nos vamos a concursar a una segunda ayuda para poder seguir ampliando porque en un año sin haberlo inaugurado ya hemos visto que necesitamos todavía algo más de instalación entonces vamos a seguir en esa línea de crear nuestro centro de tipificación que sea un modelo a seguir tanto en Extremadura como en el resto de España nuestra visión de futuro es la de la consolidación de un gran grupo y fundamentalmente pues seguimos apostando por cooperativas extremeñas y andaluza creo que la incorporación de una cooperativa andaluza es importante y que bueno creo que está a punto de conseguirse esperemos que sea una realidad a lo largo del año 2018 que se puedan dar en el año 2018 los pasos para conseguir esa incorporación con esto incrementaremos más ese volumen que necesitamos para acercarnos a más clientes o abastecer de manera más constante a los clientes que son muy buenos clientes los que tenemos actualmente queremos involucrarnos también más directamente en los procesos de mejora de las explotaciones y en su rentabilidad reiterar lo que lo que he dicho antes y conocer más a nuestro consumidor final pues por seguir en esa línea de homogeneización del producto que realmente es la que al final paga esa euro de más o ese duro de más que realmente al final hay que hacer la rentabilidad de la propia cooperativa yo no me voy a extender más porque lo que sí me gustaría es que vosotros nos preguntarais porque seguramente se quedan cosas en el tintero llevamos cuatro años hemos conseguido más que duplicar ya os hablaba que cerraremos este año 2017 con 11 millones de euros de volumen conjunto hemos experimentado un avance muy importante en cuanto al tema de la calidad de los animales más del 80% de nuestros animales son animales de primera estamos dando servicio a nuestros ganaderos en temas de asesoramiento ha sido un éxito el tema del vacuno mayor de aunar esa oferta que teníamos de venir haciendo Copreca el ejemplo de Copreca cooperativa que dirijo de hacer no llegaba a 600 animales en los últimos años de desvieje a comercializar conjuntamente 3.000 bueno pues creo que también es importante y además ese beneficio se queda directamente en el ganadero no sé si el presidente me autoriza a decir cuántos han estado pagando las vacas pero puedo sí si lo puedo decir bueno pues las vacas se han pagado todas las vacas independientemente si han sido positivas o no porque incluso hemos conseguido que la matanza de urgencia se pagara al mismo precio que las demás pues hasta más 150 hasta más 150 ahora mismo la tenemos en más 145 porque bueno hacemos precio para cada para cada dos meses fijamos el precio pero bueno no es ganado ecológico que sé que bueno en Andalucía trabajáis bastante en temas ecológicos y ese se prima un poco más que incluso en el grupo se nos ha demandado ganado ecológico no hacemos es una línea a explotar probablemente con la entrada del próximo socio Andaluc esa línea la explotemos y esa línea se pagaría bastante más incluso esas 150 que os he hablado ahora mismo poco más que deciros que nosotros la barca la entendemos así con todos los remos hacia el mismo hacia el mismo lado y que seguimos aportando por la integración pues que nos encantaría volver a Andalucía a firmar la siguiente integración cooperativa y bueno poco más si quería enseñaros el el a ver si puedo el centro que estamos haciendo ahora mismo en Casar de Cáceres que bueno pues que aquí estaba la semana pasada que estaban ya puestas las estructuras y una foto del lunes donde ya se va se va viendo la la forma y la y la dimensión del del centro al final bueno pues las ayudas las ayudas de la comunidad autónoma de Extremadura pues al final a nosotros nos han beneficiado en la en la consecución de de la consolidación del proyecto nada más a vuestra terapia exposición cualquiera de nosotros para responder gracias 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 yo estoy profesora de la 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 a ver es que es una terminología un poquito así ganadera mira nosotros cuando matamos una vaca una vaca mayor pesa unos kilos canal esos kilos canal el precio que se suele pagar es peseta kilo canal hablando todavía de las antiguas pesetas más un diferencial ese diferencial en el mercado hoy está en 80 90 110 sabemos que en el ecológico es un poquito más pero nosotros conseguimos cerrar un acuerdo de 150 entonces se hace una cuenta lo que pesa la vaca le sumas esa peseta kilo canal más la 150 y se multiplica y venimos a conseguir unos precios en vacas que suelen pesar sobre 280 300 330 kilos de canal son vacas que se van cerca de los mil euros un poquito más en definitiva cuanto más pese la vaca me acordaste y más peso canal el kilo que hace ese canal más caro y ahí va como le decía Pedro que vamos 800 euros para arriba y eso vamos hace 10 o 12 años el ganado de desechos acaba escasamente a 200 euros o más el sistema del ternero pastero es un sistema que está estandarizado en toda España nosotros recogemos animales entre 200 300 kilos se recogen todos si viene un animal de 160 kilos también se recoge la penalización la lleva el ganadero y manda un choto tan pequeño nosotros no lo penalizamos por mandar chotos pequeños la fórmula sabéis que a partir de 200 entre 300 kilos se cobra el 50% de esos kilos es un sistema que son kilos fáciles de hacer y que siempre se apaga solo la mitad y todos los kilos que sobrepase los 300 los pierde el ganadero se clasifican todos los chotos uno por uno se pesan uno por uno y ya os ha comentado María Eugenia que dentro del grupo tenemos la cifra de más de un 80% de primera pero también hay animales de segunda como comprenderéis y eso lleva su penalización y su consiguiente precio ¿la tipificación se hace en la explotación de origen o dónde se hace? No hemos comentado que hay dos cooperativas en el grupo que son Copreca y Coprado que tienen dos cebaderos dos cebaderos calificados que permite recoger animales tipificarlos y venderlos eso lo hemos venido haciendo hasta ahora abusando de estas dos cooperativas el resto de ocho en todo el grupo llevábamos allí los animales desde el 20 de diciembre vamos a tener ese centro de tipificación nosotros ya propios en el Casar de Caceres todos los animales se recogen sin coste para el ganadero se llevan al centro de tipificación y allí se clasifica en todas esas pesadas hay un técnico de cada cooperativa supervisando y viendo que es objetivo todo y que es normal y así funcionamos pero en fincas no se pesan y se clasifican los animales se puede un técnico previamente de la cooperativa y les ha advertido a veces oye pues son pequeños manténlos un poco y tal el sistema que mejor no funciona nosotros y hemos comprobado son los animales que ya se han destetado si previamente el ganadero tiene la posibilidad de destetarlo en su explotación y mandarlos ya comidos nosotros por ejemplo en Copreca un handicap era que hacíamos si le quitábamos el 3% de animales comidos al ganadero si no se lo quitábamos entonces lo que hacemos es recoger los animales tal día como hoy llegan a Copreca si saben comer y saben beber los animales van a estar comiendo y bebiendo todo el día y al día siguiente cuando se realiza la clasificación no se le descuenta el 3% de comidos ni bebidos mirando por el ganadero es la mejor fórmula hay animales que incluso ganan peso de llegar un día al día siguiente porque comen beben y ganan peso y ahí creemos que beneficiamos en ese 3% que es común en todos los tratantes de quitarlo nosotros no lo estamos aplicando pero el peso es el del centro de tipificación efectivamente es la fuerza que tenemos nosotros si no pesamos y clasificamos en el centro no podemos homogenizar las ventas y no podemos llegar a los clientes a ofrecerles lo que nos están pidiendo es fundamental ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias gracias Aplausos 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 Aplausos